¡Es hora de los épicos de Yu-Gi-Oh! Joy contra Siegfried Cada vez quedan menos participantes Y todos cambian la estrategia de sus decks Pero Joy se rehúsa a hacerlo Cabe recalcar que toda esta escena no está en la versión 4Kids No sé por qué Pero si nos pasamos preguntando el por qué de cada cosa que 4Kids hace Ya tuviera otro canal dedicado solo a ellos Joy no cambió su estrategia de juego Y le intenta dar la mano y la buena suerte a Siegfried en señal de respeto Pero Siegfried se niega y lo menosprecia Desde este punto empieza el capítulo en 4Kids Y Mokuba le dice a Yu-Gi que alguien hackeó la computadora Y por eso se quedaron atrapados al inicio Y muchas cosas más sin importancia En fin, Yu-Gi dice que ya le tienen vista las hue... Él solo quería divertirse con sus amigos en este juego Pero siempre hay alguien que la ca... Pero siempre hay alguien que arruina todo Y por último los manda a la verde Y se van a ver el duelo de Joy Mientras todo esto pasaba Varios duelos se estaban llevando a cabo en el parque Incluyendo el de Joy Siegfried no está preocupado por su duelo contra Joy Y sabe que lo derrotará fácilmente Pero recordemos que Joy ya no es un novato como tal Joy está brickeado y no tiene ningún monstruo que convocar Más que una carta boca abajo y acabar su turno Siegfried activa graciosa caridad Roba 3 cartas y descarta 2 Coloca una carta boca abajo y acaba su turno Mientras tanto Kaiba los está vigilando Y Siegfried lo sabe Y le da más señales a Kaiba Hackeando de nuevo el sistema Y todos los duelos son alterados por él Ya que programó el hackeo tras un virus Kaiba sospecha que el culpable es Siegfried Porque cree conocerlo desde que eran niños Pero al mismo tiempo dice que no es posible Porque han pasado muchos años Y nunca más supo de él Y eso verán Joy convoca al pistolero Landstack Activa disparo de Landstack Aumenta su ataque en 600 y ataca directo Pero Siegfried activa juicio de botan Le permite cambiar una carta mágica de su mano Con la del tope de su deck y barajarlo También niega el ataque y acaba con la fase de batalla de Joy Siegfried activa la olla de la avaricia Activa a diosa guardián La guía de Elda Descarta una carta mágica Recupera una trampa del cementerio Y la puede colocar en el campo Joy piensa que la carta es juicio de botan Pero recordemos que también usó graciosa caridad Acaba su turno Y de nuevo no convocó ningún monstruo Yugi ya se dio cuenta que Siegfried está esperando la carta indicada Para acabar con Joy de un OTK Joy tributa al pistolero Y convoca a Jinso Y aquí Jinso destruye las trampas de Siegfried Ataca directo y acaba su turno Siegfried ya se cansó de Joy Y está dispuesto a acabar con él de una vez por todas Sigfried activa la cabalgata de las Valkirias Le permite convocar especialmente a todas las Valkirias que tengan su mano Activa el efecto de Valkiria Subbite Cuando es convocada destruye un monstruo del oponente Y destruye a Jinso También activa el efecto de Valkiria Artist Puede remover un monstruo del cementerio de Joy Y remueve a Jinso Y por la cabalgata de las Valkirias Sigfried ataca directamente a Joy Sigfried coloca una carta boca abajo y acaba su turno Por efecto las Valkirias convocadas por la cabalgata regresan a su deck al fin del turno Mientras tanto Kaiba retoma el control del parque Y aún no se da cuenta quién es el culpable Pero por si acaso manda a investigar a Siegfried Joy convoca al espadachín del Lampstar y ataca directo Pero Siegfried activa sentencia de Burika Remueve el juicio de Bota Y niega el ataque de Joy Coloca una carta boca abajo y acaba su turno Siegfried activa tesoro nivel 1 Le permite sacar de su deck la carta anillo nivel 1 Y equiparla a un monstruo de Joy Y luego le permite robar 5 cartas a Siegfried Activa altar de la diosa Urd Guía de la diosa Beldandi Y oráculo de la diosa Skull Por la diosa Skull puede ver las 3 cartas del tope del deck de Joy Y ordenarlas como él quiera Por la diosa Beldandi puede adivinar el tipo de carta en el tope del deck de Joy Si adivina se coloca boca abajo en el campo Adivina y la carta es un monstruo y lo pone en defensa Y por la diosa Urd Si adivina el nombre de una carta boca abajo en el campo de Joy Será removido del juego Como era obvio la adivina Y remueve al guerrero Pantera Joy roba una carta Y Siegfried activa el efecto del anillo nivel 1 Le permite robar a Joy dos cartas en lugar de una Pero si roba un monstruo Se irá al cementerio Y como él las ordenó Ya sabía que cartas robó Así que Joy envía el cementerio al caballero de ojos rojos Joy activa la máquina peligrosa tipo 6 Depende el número que saque se activará un efecto distinto Pero Joy acaba su turno Y bueno se activa el efecto de las 3 diosas Y hacen lo mismo que antes Pero diferente Coloca una carta boca abajo Y acaba su turno Joy roba una carta Y bueno también se activa lo mismo que antes Solo que esta vez Joy activa el efecto de su máquina Y saca un 3 Le permite robar una carta más Joy descartó los otros dos monstruos que robó Pero aún puede convocar al tercero Y convoca al samurai de un golpe Pero Siegfried activa flama de Rogue Los monstruos con menos de 2000 puntos de ataque No pueden atacar Pero Joy activa dado del ángel Lastimosamente sacó un 3 Y tampoco puede atacar Coloca una carta boca abajo y acaba su turno Mientras tanto Leon y Rebecca ganaron sus duelos Siegfried activa su combo de nuevo y remueve a Gilfrey Activa dama del cisne Convoca a la valquiria artist Ataca Pero Joy activa dólar de plata Protege a un monstruo con menos de 1000 puntos de ataque Y no recibe daño de batalla Siegfried coloca una carta boca abajo y acaba su turno Joy activa el efecto de la máquina Saca un 3 de nuevo y roba otra carta Activa tesoro del destino Lanza un dado Y depende el número que saque Roba la misma cantidad en cartas Saca un 6 Y roba 6 cartas Activa tornado gigante Regresa todas las cartas magia y trampa a sus manos Pero Siegfried activa manzana de Freya Cuando esta carta deja el campo Le permite robar una carta más Y flama de rauja activa otro efecto Le permite convocar especialmente a valquiria brunhael Por cada dragón en el campo Aumenta su ataque en 300 Joy tributa el espadachín de lanstar Y convoca al 6 máximo Le permite lanzar un dado y aumentar sus puntos en 200 Dependiendo el número que saque Joy saca un 100 y aumenta su ataque a 3100 Activa detonador de estrellas Sacrifica un monstruo y lanza un dado Puede convocar un monstruo con el mismo nivel Más el número que saque el dado Y convoca especialmente al dragón negro de ojos rojos Ataca Pero brunhael puede bajar sus puntos de defensa en 1000 Para no ser destruida en batalla Ataca con el ojo rojos Activa de nuevo la máquina peligrosa tipo 6 Coloca una carta boca abajo y acaba su turno La musiquita épica suena de nuevo Y Siegfried activa espada espiritual Notung Aumenta los puntos de la valquiria en 400 Y también coincidencialmente le permite remover del juego A todos los dragones del campo Remueve el dragón negro de ojos rojos También activa puente del héroe Bifrost Por cada monstruo removido Aumenta el ataque de una valquiria en 500 Esta era la estrategia de Siegfried desde el inicio Por eso removió los monstruos de Joy Aumenta su ataque hasta 5000 Pero Joy activa compensación de daño Combina esa carta con dos del deck de Siegfried Luego Joy escoge una Y si escoge la de él El ataque es negado Pero esta vez la suerte le ha fallado a Joy Fue, tu es el enemigo de la suerte Y si escoge la de él ¡Volván, Brünhilde! ¡Volván, Brünhilde! ¡Volván, Brünhilde! ¡Volván, Brünhilde! ¡Volván, Brünhilde! ¡Volván, Brünhilde! ¡Volván, Brünhilde!